La rama de Karate Do funciona en La Pintana desde el año 2009. Desde entonces, decenas de vecinas y vecinos de todas las edades se han sumado a los entrenamientos que dirige el sensei Juan Pablo Córdoba. Muchos llegan a conocer este deporte para aprender a defenderse, o simplemente para realizar actividad física. Sin embargo, el Karate Do posee una serie de valores formativos que hacen de esta disciplina una herramienta válida para la educación de los niños. A diferencia de los que muchos creen, este arte marcial no incrementa la violencia de los menores, sino por el contrario, les enseña a contenerla y canaliza sus impulsos de manera positiva. Karate Do tiene un significado bien especial. Karate Do significa camino de las manos vacías, donde quiere decir que nosotros como artistas marciales no necesitamos defendernos con algún tipo de arma. Sino que nuestras manos, nuestras piernas y nuestra mente viene siendo nuestras armas. Por ende, yo a mis alumnos les digo jamás pelear en la calle, excepto que sea en defensa propia. Para eso uno entrena, para defenderse, para uno, como para cultivar nuestro cuerpo. Con el fin de entregar sus valores y beneficios a más vecinos, la rama de Karate de La Pintana se sumó a los talleres itinerantes que las distintas ramas deportivas de la comuna están realizando en los establecimientos educacionales. En esta ocasión, el Colegio José Joaquín Prieto fue quien presenció un entrenamiento básico de Karate, el cual dejó en evidencia sus virtudes para la formación de nuestros vecinos más pequeños. Bueno, el Karate es una disciplina que a veces los papás le tienen susto porque creen que van a ponerse más agresivos, y es al revés. El Karate produce dominio del cuerpo, de los impulsos, control, un trabajo de mucho control mental que a veces a los niños les ayuda a trabajar esos impulsos que tienen. Yo creo que es bien guiado, obviamente, como se vio aquí, es un gran deporte que nos puede ayudar a muchos niños que aquí de repente tienen mucha energía cómo canalizarla y cómo hacer algo bueno para su salud. Que nosotros educamos a las personas, les damos confianza, respeto, autoestima, para eso es el Karate. Más que pelear o tener una persona que pueda ser muy buena competitivamente, trabajamos los valores de las personas, el respeto, la disciplina, que son cosas tan importantes en este momento de madurar, sobre todo en la juventud y los niños. La gente que llega a buscar las artes marciales en La Pintana, por el hecho de ser una comuna conflictiva, es también gente con, algunas con problemas de inseguridad, se acercan, se sienten acogidos, se quedan y si hay jóvenes que son conflictivos que llegan a buscar un camino diferente, acá también se les encasilla, hay reglas, disciplinas, todo eso colabora a cambiar un poco el entorno. Es algo con lo que nosotros podemos cooperar y lo hacemos de mucho corazón. Al aporte formativo de los niños, el Karate también suma un componente psicológico de control de la ansiedad y el estrés de las personas, ya que no solo permite canalizar positivamente las energías, sino que también trabaja el autocontrol y la calma. El Karate ayuda bastante a desestresar a las personas. Acá llegamos, tenemos niños con problemas que vienen desde el consultorio, de asistentes sociales y lo primero que dicen el Karate es una herramienta que ayuda a controlar a los niños. El grupo humano que se ha formado en la Escuela de Karate ha motivado a muchos pintaninos a sumarse a ella. Profesores, alumnos y apoderados mantienen una relación de apoyo y cooperación que ha sido fundamental para el éxito de este taller. Si usted está entusiasmado en formar parte de este taller de Karate, lo invitamos a creer en nuestro proyecto deportivo para la comuna. Los apoderados que ya integran esta familia confían 100% en los beneficios de la escuela. Es un grupo muy unido. Todos los profesores, bueno, don Juan Pablo es unido con nosotros, trata de que tenemos una amena unidad entre todos, tanto alumnos como apoderados. Me gusta porque los niños se vienen a divertir y aprenden varias disciplinas, por ejemplo, para ellos, porque traigo a dos, entre ellos se pegan, pues pelean, entonces ahora están acostumbrándose que no tienen que tocarse. Y eso está bien porque lo han aprendido aquí, en cambio ya en la casa, se agarraban a patar y aprenden disciplina igual. Acá tenemos casi 40 niños, donde los apoderados vienen todos los fines de semana. Logramos realizar actividades, juntar fondos, viajar, sobre todo eso que viajamos mucho, competimos mucho en torneos nacionales. La amistad y confianza que se ha formado en este taller de Karate han permitido que vecinas y vecinos de todas las edades se sumen a él. Niños de 5 años hasta dueña de casa integran este grupo humano y para todos ellos, el Karate se ha ganado un espacio importante en sus vidas. Me gusta el ambiente, un ambiente muy familiar, sobre todo cuando están los niños chicos, los apoderados, nos llevamos muy bien, es un grupo muy compenetrado, se podría decir. Aprender las catas, aprender los quijones y las posiciones. Eso es lo que más me gusta. Sí, me gusta el profesor, enseña bien, tiene buena disciplina y me gustan los ejercicios que hacen y todo eso. Pero por eso me gusta más el combate. Aparte de las catas que hace todo, me gusta más la parte de competencia. Al principio a mí no me gustaba mucho, por un castigo me metieron, pero ahora me gusta y ya se ha vuelto parte de mí.